Sabes lo mucho que deseo tenerte, tenerte a mi lado y decir lo que siento Mirarte a los ojos, mirar tu camino, saber que está lleno de tantos recuerdos Me dediqué a pensar, no exactamente en ti, pero de todas maneras siempre estabas aquí Y como se supone que no debo extrañarte, si cuando te veo me iluminas el día Me explota la mente a cada segundo, con solo imaginar que estoy a tu lado Suelta mi mano y corre lentamente, que ahora me quedo sin nada de nada Y ya no puedo más, ya no puedo esperar, por ti vive este amor Y ya no puedo más, ya no puedo esperar, por ti vive mi corazón Pasaba el tiempo y yo te extrañaba, cada segundo a mi me lastimaba Mirarte a los ojos, mirar mi camino, saber que está lleno de tantos recuerdos Me explota la mente a cada segundo, con solo imaginar que estoy a tu lado Suelta mi mano y corre lentamente, que ahora me quedo sin nada de nada Pasaba el tiempo y yo te extrañaba, cada segundo a mi me lastimaba Y ya no puedo más, ya no puedo esperar, por ti vive este amor Y ya no puedo más, ya no puedo esperar, por ti vive este amor 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 Por ti vive este amor